Este es el sueño del Señor. y ustedes saben que siempre Dios está bien para mi y siempre Dios está claro para mi para que no salga. Y también siempre nos vamos a dar tarde con un mensaje que Dios nos da. La manera que nosotros rubamos es amor de un pecador arrepentido. Mi hermano, me tengo un mensaje que Dios inspiró a mí en todo y sacó este tema para ver tarde Mientras espero que Dios lida a nosotros para nosotros para comprender y la que no está aquí para comprender la palabra de Dios Para mí me queda una palabra de oración, para mi comisar Amante Dios, dame el Padre Santo y Espíritu que ya mi Señor manera siempre, en el nombre de Jesús Amén El amor de un pecador arrepentido Nuestro magra ver ese versículo de memoria Estimanan, la que no estima otro Pasó en la muerte bien de Dios Y turco te estima, tan ansi, de Dios Y conoce Dios ¿Quién escribió ese versículo aquí, hermano? Juan Pero mi belleza aquí, hermano Mi papá dijo que no me hizo oración, se escuvió algún de sus discípulos y no 기 hubiera un giro Para mi leaveo Pero a mí me hizo oración, se escuvió algún de sus discípulos Y no se escuvió ningún problema 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 Yo no lo he habido que mi amor Estimanas aquí con Dios ¿Qué es el versículo del Biblio? Entonces, me quiero para vosotros escuchar lo que es muy inspirado a nosotros que nos dicen que es un hombre aquí, antiguo. ¿No está en esa identidad de toda la gente? Página 238. Entonces, dice aquí lo siguiente. Juan Isurro Mahomba nos llamó Yudibos. Ahora que no estemos en la zona de Bosch, ¿qué es eso? Un bombón, un buroto. Pero es muy inspirado a nosotros que Juan Isurro Mahomba nos llamó Yudibos. Ahora, si puede tener palabras aquí, ¿puedo imaginar con Juan Lopota Patata? Juan es muy problemático. Ahora, me parece que no me gusta alguna característica de que Juan Isurro Mahomba nos llamó Yudibos. Juan es una zona de las zonas de la naturaleza. Juan y Dios para que el lever. Juan de la naturaleza no está afectado a ella y humilde. Juan es una zona de la naturaleza. Juan es una zona de mucha gente que está en la mente de mucho esa gente que tiene mucho experiencia en su cuerpo. Juan es una zona de la naturaleza. Juan no es una zona de la naturaleza para que quiera contarte al hombre. Juan es un hombre sin-tere ajuntamiento. Juan es un hombre que te gusta, es un espíritu de crítica Todas las personas que miran, todas las cosas que miran, es la crítica Es un hombre aquí, Juan Juan es un hombre que te gusta, es orgulloso Y es lo que te prometo en el reino de Dios No hay alguna cosa que te gusta, es un hombre aquí Es un hombre que te gusta, es un hombre duro, que te gusta crítica Es un hombre que te gusta, es un hombre que te gusta, es un hombre que te gusta Y es un hombre que te gusta, es un hombre que te gusta Pero si te gusta este versículo con una cabezza ¿Puedes imaginar que Juan es un hombre que te gusta? Romana, la ganas de uno encima de otro ¿Verdad? ¿Verdad? Oye, Juan es un hombre que te gusta, es un hombre que te gusta, es un hombre que te gusta Cuando el amor viene de Dios y el turco Estima la gente de Dios Y conoce a Dios Esto es lo siguiente Cada día Cada día La verdad es la verdad La verdad es la verdad De Jesús, el control de su carácter ¿Qué es lo que pasa? ¿Con Jesús? 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 con Jesús con su carácter contrario de su carácter fija bobista riva Cristo Jesús entonces me dice mi hermano me puedo conocer Jesús como me puedo conocer Cristo si me noto escucha su palabra y me noto estudia la Biblia ahora bueno cuando me mira Jesús amigo cuando me mira Jesús pero no se puede conocer Jesús donde su palabra donde le dice la Biblia estudia la palabra de Dios así no se sabe quien Jesús realmente está y una vez la Biblia nos necesita abrir para ir con nosotros yo voy a vivir hermano Dios está para ir con nosotros pero no está arrogante no es que sea mejor un poco cambia yo voy a vivir hermano página 3239 no es 339 Jesús está para reprender y está para despertar y está para corregir escuchamos hermano Jesús está para reprender a su discípulo y está para despertar y está para corregir es Jesús este siglo no sabe pero no se comprende no se arrapa entonces tiene el lugar corregir en la iglesia pero no se lo ve con Jesús corregir la iglesia humana tiene de Dios va en la cama con el pando y está en su nombre y está en la iglesia y está en la iglesia de unión es de Cristo que me necesita Dios está con nosotros ahora que está corregir entendí todos Juan y sus hermanos no abandonan Jesús me gusta con aquí hermano que me dice a pesar de que Juan está para con Jesús a pesar de su carácter que está para reprender y no alargar Jesús es ese amor mi hermano obviamente nuestra visa no está estimado pero no se alargar en de su cosa y nosotros no dice nada hermano yo quiero que me pese mi verdad reprender me corregir me está contento porque si me pese har y me me perdí eso es mi hermano me me se corregir mi casa me se pese mi verdad aunque está duro paso mi estime Jesús no ha distanciado a mi. Mi romana me parece un pide que no me dice que no hay nada, donde las mujeres han diseado a sus opciones, pero los ullandeses son fortale. Mi interesa dice que no soy ullandes, me parece que no hay nada. Esto dice que desde que Cristo está sin ver tu carácter se transforma. no sé qué no lo manan d'or de guay Jesús no hay que cambiar no hay que cambiar no hay luz del mundo no hay luz del mundo pero ya no hay fotos de nosotros entonces ellos van a ir a una iglesia y ellos van a ir a una malforma y ellos van a ir a la iglesia y ellos van a ir a Cristo para ver si a mí te camina para la vida ¿qué me dice? no supongo que me está en forma que ya elas esta va a ir a la iglesia y si, va a ir a la iglesia miro manda, mi consagro también me pongo en pista fija por pista por Cristo Jesús en cambio de bien en cambio de pauta minda ¿Qué es lo que se llama? 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 así estima de nuevo que me di mi hermano me sentimos a cambiar y convertir y me sentimos a la nueva buscina en la play cus y minas y no me quedó con el micrófono y con el micrófono se dio mi mis tres chumper sony en este cana con e anna tataos y tiki etapa toful amy trambé cambia Gracias. 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 y y vida suma subida y de pc a bila e hombro y 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 en Santiago 1, versículo 23, 25 pasamos si un hende tende la palabra y no complica esta manera un hende con su cara de un espíritu natural pasamos una vez que va a su mes esta vida, esta luz me sorra con esta patata me sorprende la ley perfecta la ley de libertad esta permanencia escucha bien si es un hende tende la palabra sino un cumplidor de la palabra de Dios es un hende aquí de bendición si es un acto es un práctico de mi vida es un hende bendición es un hende por el pueblo no 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 de mi romana voy a conocer Jesús y se te pregunta mi romana me dio un buque fija, bobista en Cristo, mira el buque aquí la vida de Jesús Jesús dice la palabra que ahora vas a escuchar la escritura de que era papia dice no te vengo con todo tipo de profecía Daniel, hoy me casas vamos a escuchar la escritura de la palabra de Dios vamos a escuchar la escritura de que era mi favorito me digo que era mi favorito me digo que Jesús era mi favorito después de la escritura de Daniel era mi favorito Moses era mi favorito sorry mi romana a mí no tiene un favorito con tu hombre aquí Moses a falla Daniel a cometer Luterio Pedro a ganar no, Jesús no mi romana, sorry Jesús no esa es mi favorito Cristo Jesús Moses un cambiame Pedro un cambiame no, Jesús no cambiame Jesús no cambiame te te mi favorito te cambiame mi romana guac romana, sorry pero a mí no sabe es mi favorito si me dice la escritura de la escritura la escritura de Cristo me está hablando de mi Jesús cuando me trajo mi casa me trajo de la escritura de Dios yo te trajo de la escritura ahora te trajo de la escritura yo te trajo de la escritura también te trajo de las nuestras 2.2 pero les aportaciones otros te trajo voy a ir por tu mano a trope mi que está hablando de esta manera de Jesús mi que va a estar en esta manera de María hay un versículo de Juan aquí en la humana los acupan estamos en un hombre más allá ahora me dice es un hombre arrogante orgulloso, agresivo para cambiar así si me voy a ir por tu mano tu me sale coquita nunca me no a miro no es la carta que me ha imitado me no a miro no a miro de ninguna iglesia nunca me da es que parece estranho pero te está haciendo mi testimonio mi no a miro no es la manera de amar el amor de Cristo el agua amplia para nosotros en la papiope su vida está en la reflexión en la papiope la papi más yo quietas ni dije que era el efecto que le tenía en su vida aquí con Juan de Pisa Trobequí un hombre arrepentido Juan 3, versículo 18 yo no chiquito no la que nos estima con palabra ni con lengua sino con hecho y verdad o sea mira que me dijo Juan otra vez no la que nos papi eso pero la que nos demostra también que nos te estima otro un otro versículo Juan 8, versículo Juan 4, versículo 8 es un con nuestra estima no conoce Dios para samba Dios está amor miro humana para vos estima por lo humana cuando nos turnan dificultad cuando nos crece con nuestra estima con nuestra estima con nuestra estima que nos conoce Dios o sea iglesia camino no estar humana tú no tienes una cosa no tienes una cosa tienes un problema con la copia tienes un problema con su brazo tienes un problema con su oreja tienes un problema con su boca con su mirada eso no mira eso no gusta papi no tienes un sistema en todo pero Dios no llama a nosotros para cambiar la iglesia no estamos por mandar a Jesús a nosotros no tenemos un cambio si Cristo no cambia la vida vamos a dejar de aquí con mi hermano si Cristo si Cristo canté Cristo vida miro humana me tiene un mensaje para cada matrimonio cada hombre no tenemos un mensaje 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 con nosotros nuestra crítica nuestra pleta nuestra zona para cualquier cosa es eso que tiene nuestro corazón para nosotros nos casan de amor, tratan de todo el libro. Si yo no tengo testimonio, no tengo testimonio. No tengo testimonio, no tengo testimonio. ¿Cuál es la Biblia? Especialmente. La Biblia es la Biblia. ¿Cómo se dice eso? ¿Cómo se dice eso? La Biblia es la palabra. La Biblia es el resto. Lo mismo, lo mismo. La Biblia comenta, la Biblia es el resto. Llega el resto de la Biblia, pero Jesús me dice que... ¿Qué? Si yo no me voy a amar, el resto de la Biblia es la Biblia, el resto de la Biblia es el resto de la Biblia. Cilindro, una Biblia, Me los dijeron que hice un poco de mes, me dijeron que la holoca, me dijeron que es el mundo. Me dijeron, no me dijeron que mi decía en Irlanda. Dijo que la holoca, no me dijeron que salga. Y hoy me dijeron que las 3 veces me dijeron. Miandy bizarro, pero mi banda, mi mundo. En Holanda, pero me vi en Holanda, mundo, mundo. Fiesta, manera siempre me está patata, correcaya, vestida, great, copia amiga, auto. Es susto por llamarme, mi hermano. E me su susto llamarme, en la corzón, llamarme aquí en Holanda, en la tropa. Ahora me voy a ir en el mundo, mundo. El Espíritu Santo, inspirarme, y la visame, baila, y casa, y te pegamos con el buey. Ahora me voy a ir en casa, mi hermano, un señor de la visame, que es un nuevo testamento, aunque nunca lo usara, por lo que yo me escribo, allá de seracherlas abiertas y esta based extravagante en la escuela. Cuando me escribió me escribió, Entonces, cuando vas escribo mi malinga, Jesús te abandona. Yo me escribiás mí me. Yo te escribié mi hermano, mis amigos, te escribiás las mismas y no respond software. Me escribió mi mutil, y tu Hamburgas de Facebook y mencionas y hab soleil. El Espíritu Santo se quería hacer una buena gracias. A pesar de que mi hermano estaba en accidente, que hizo mi hermano porque tenía un plástico, que me cuide mi amor a mi amigo, y eso no es muy bien. Si me cuide mi hermano, si es que me cuide tú, entonces, en ese lugar me c continually... Pero, con esto... Cuando tú creces una fiesta con él, ahora si te cuide una fiesta, eso es real que mi hermano está diciendo, ¿Qué pasa? No, yo no sé cómo caminaba más. Porque te VISTA, te vas a leer, y te vas a decir que vas a dar una casa, y te vas a decir que, Señor, me daba con nosotros, que te amamos, y te vas a enseñarte con nosotros. Y te vas a decir que a mi amiga sabía que dice mi cachaba era así, pero te vas a decir que voy a cambiar de papil, y te vas a decir que te vas a leer mi cabeza. Mientras que me trajo a Jesús, no voy. Más cerca de Cristo, no voy. Porque me trajo a Jesús. Tame aquí, hermano. Me trajo casi 30 años. Como se está en el hombre aquí con Jesús, él ha transformado mi vida. Él ha dado un casal. Nosotros estamos felices. Nosotros comenzamos a traer a Cristo. En la iglesia, en la iglesia, en la iglesia con el pastor, Jesús se llama a mí. Como me trajo a Cristo, ahora aquí, hermano. Mi vida está feliz. Eso es para ser. Es que se va a botar a mí, hermano. Si Cristo no cambia, mi vida está cambiando. ¿Quién va a cambiar, hermano? La Biblia aquí queda como un testimonio para mí. Pasa una dor de lesa. Pasa una visita, una lesa. Antes de conocer Jesús, antes de comenzar a practicar lo que está mandando a mí así. Entonces, mi vida está cambiando, hermano. Si se conoce a mí, para mí, cuando me conoce a Cristo, se se quiere a mí. Mi amigo no está para conocer a mí. No me dice que mi chico está cambiando. Para cambiar, me dice que Cristo cambiando. No me dice que me está loco para Jesús. Mi hermano, me dice que me está loco para Jesús. Loco, loco para mí. A mí me dice que loco para Jesús. Entonces, me dice que me está atrapando también. Loco para mí. Me dice que me está atrapando a Cristo. Me dice que me sigue adelante. Quiero que me dice que me está atrapando también. ¿Está aquí? Mi no está aquí también me dice que Jesús. A pesar de que el mundo está mirando difícil, el mundo está mirando más problemático, se me dice que Jesús está atrapando a Cristo. El tiempo de salvación está. No es la profecía, no. Está Jesús está salvo. La profecía está con conocimiento. Pero la salva sí está Cristo. Ahora el tiempo es difícil. La profecía está en acción. El tiempo es difícil. ¿Cómo te escuchas un especial, mi hermano? Sí, sí, video. Ahora vamos a escuchar un especial. La palabra es mi alma, está bueno con mi alma. Mi hermano entiende que te dice el Señor, vos ha comitado. Mi hermano, mi hermano, siempre me predicaba que hay un endo con Jesús que drena, que cambia. Por eso te dice el Señor, vos ha comitado, me gusta la rabia. Mi hermano entiende que me gusta, zundra, pero Jesús que drena de mi corazón. ¿Quién te dice el Señor, me quie un oración? ¿Quién te dice el Señor? ¿Quién te dice el Señor, me quie un oración, hermano, para plantar para? ¿Tienes personas que me dicen el Señor, cambia. ¿Quién me dice el Señor, Dios mencionaba? Dios mencionaba, ¿Quién te dice el Señor? Jesús, supo a cielo. Mi tímite se llama, no es de vos amigas, Jesús, verdad? Jesús está bueno, mi hermano. Es supo a cielo. Fija vos amigas, se le by Cristo. Esa canción aquí. ¿Quién te dice el Señor? ¿Quién te dice el Señor? ¿Quién te dice el Señor, hermano? Ok. Si Cristo no cambia mi vida, ¿Quién te dice el Señor? ¿Quién te dice el Señor? Así no está caminando cubo está Hendo lo que para ti nada Es una forma, de manera, de carácter De demostrar esto aquí Ya, brother? Ok, luego nos escucha ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!